En tanto tiempo tiempo enfermo el que falta lo puse En tanto trato de entender lo que te dio por él No vaya a ser que sea verdad el final No vaya a ser que sea el final del final Algo más que solo es como que se baile al cielo Algo más que solo es como que se baile al cielo Viendo, viendo el солн endimendio Llévale todo contigo y le lo digo Viendo, viendo que todo me lo digo Digo, di lo que pasa conmigo, no puedo seguir Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedo Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes Haz lo que quieras y cuando tú quieras, no te lo puedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!